Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez te traemos el avance del capítulo 21 de la telenovela Cabo que será transmitida para Estados Unidos por Univision. Sofía está llorando al saber que se verá obligada a firmarle el divorcio a Alejandro, su padre trata de consolarla. Eduardo no duda en decirle a Isabela que tiene disque buenas intenciones con su hermana, pero esta le advierte que si le hace algo malo ella misma lo mataría. Sofía se lamenta porque va a perder a Alejandro, Rebeca le pregunta que tiene, su padre le responde que Alejandro le mandó los papeles del divorcio, Rebeca le aconseja que aproveche esa ocasión para pedirle dinero, pero Sofía le aclara que ella no estaba con él por su dinero y aunque lo estaba ofreciendo. Su hermana le dice que es una tonta, pero Sofía le grita que no todo en la vida es el dinero. Por otro lado Vanessa le presenta a su madre a Maximiliano, Lucía los saluda formalmente, luego se disculpa con ellos para que continúen en el proyecto. Alfonso interviene entre la discusión de sus hijas y le hace saber a Rebeca que su hermana está pasando por un mal momento y les deja en claro que muy pronto se irá de ese lugar. Por otra parte Max le comenta a Vanessa que debe observar los pequeños detalles de la empresa, a lo que ella le hace saber que le será bastante fácil ya que tomará el ejemplo de su padre. Él le aconseja que diseñe una nueva estrategia, además le dice que le ha demostrado que es capaz para hacer lo que se propone y eso le encanta de ella. Lucía se encuentra con su hijo Eduardo y le pide que arregle sus diferencias con su hermano Alejandro, el cínico le responde que su hermano es quien no puede poner de su parte. Lucía lo invita a cenar a la casa para que puedan verse y Eduardo acepta. Las tres mosqueteras diseñan una nueva estrategia para atraer clientes nuevos a los hoteles. Isabela empieza a molestar a su hermana diciéndole que le están fluyendo las ideas solo porque está saliendo con Eduardo. Lucía le suplica a Eduardo que ayude a Ernesto con una propuesta innovadora que tiene para la empresa. Eduardo le hace saber que las últimas que tenía no fueron buenas, pero su madre le sugiere que le dé una oportunidad, a lo que Eduardo acepta. Por otra parte Isabela le aconseja a su hermana que no se confíe mucho de Eduardo. Ella le responde que está de acuerdo con ella ya que sabe que él sigue pensando en Sofía, pero le asegura que si las cosas no funcionan se alejará sin ningún problema. Alejandro va de salida y se encuentra con Alan. Él le pregunta por qué se va tan temprano, así que este le hace saber que su madre le dijo que tenían una cena especial donde Eduardo también estaría presente. Alan le dice que Sofía se negó a firmar los documentos y ni siquiera tenía intención de aceptar lo que él quería dejarle, así que él se molesta y asegura que todo sería diferente si él personalmente hubiera ido, pero Alan le comunica que eso jamás va a suceder porque aunque no quiera se van a divorciar. Mientras tanto Rebeca desesperada llama a Álvaro y le pide que la saque urgente de su casa. Él le pregunta qué sucede a lo que ella le hace saber que su hermana y su padre quieren ponerla a trabajar en la fonda. Álvaro le manifiesta que él tiene mucho trabajo ya que Eduardo está enojado con Sofía y su rabia se la desquita con él. Mientras tanto en la casa Hugo le da la bienvenida nuevamente a Eduardo, pero él le hace saber que solamente está de visita. Lucía saluda a su hijo, Ernesto también lo saluda, al poco tiempo aparece Vanessa y corre a abrazar a su hermano. Luego aparece Alejandro y Lucía les dice cuál es su intención al haber organizado esa cena. Eduardo exclama delante de Alejandro que supuestamente lo admira y le menciona que quiere dejar de un lado la rivalidad que hay entre ellos. Como Alejandro no le cree al cínico, Eduardo expresa que no deben olvidar que se enamoraron de la misma mujer y no duda en hablar mal sobre ella. El muy molesto le grita que aunque intente convencer a su familia de que ha cambiado, sabe que estuvo detrás de su accidente para matarlo. El santo de Eduardo le jura ante su madre que él no tuvo nada que ver con su accidente. Carmela conversa con Sofía y le habla acerca del divorcio, ella le dice que no quiere hablar sobre ese tema, sin embargo esta le dice que más adelante le sucederá algo bueno. Alejandro sigue insistiendo que no confía en Eduardo. Su hermano le pide que no se deje cegar por el amor que siente por Sofía. Alejandro vuelve y lo grita pero Lucía trata de hacerlos entrar en razón y les prohíbe que sigan hablando de la fulana, pero Alejandro le hace saber que no puede perdonar a su hermano. Ambos deciden irse de la casa. Lucía queda bastante destrozada. La fina llega a la fonda y le dice a su hermana que ha pensado muy bien lo que ella le estaba diciendo así que se compromete a ayudarla. Por otro lado Huguito le ofrece su servicio a Alejandro pero él le dice que no necesita nada por el momento. Luego recibe una llamada de Alfonso donde le hace saber a Alejandro que está enterado que le mandó los papeles de divorcio a su hija y le pide que no le entregue nada de dinero porque a su hija no le interesa. Alejandro lo pone al tanto y le explica que nunca tuvo intención de ofenderla, así que Alfonso le sugiere que mejor controle a su hermano ya que trató de abusar de ella. Alejandro impactado le pregunta cuándo sucedió. Su ex-suegro le comenta que fue hace unos días, así que Alejandro promete que tomará cartas en el asunto. Lucía asegura que sus hijos la van a volver loca con sus indiferencias pero Vanessa trata de tranquilizarla, diciéndole que únicamente está haciendo lo correcto como madre. Alejandro llega muy enojado y les pregunta dónde está Eduardo pero ellas le responden que se acaba de ir. Por otra parte el cínico pretende nuevamente a Karen y le comenta que ha tenido problemas en su casa y le gustaría salir con ella para distraerse un rato. Lucía inmediatamente llama a Eduardo y lo pone al tanto que Alejandro salió muy molesto de la casa buscándolo pero este le dice que no tiene ni idea de por qué su hermano habría reaccionado así. Además le pide que lo deje tranquilo ya que va a salir con Karen. Isabela le pide a Blanquita el informe. Karen llega al instante y le avisa a su hermana que Eduardo le invitó a cenar. Isabela la aconseja que tenga mucho cuidado. Por otra parte Vane le menciona a su madre que no comprende a Alejandro. Ernesto le sugiere que le den algo de tiempo y él podrá averiguar qué está sucediendo. Ale llega a la oficina de Isabela y le pregunta dónde está su hermano. Ella le menciona que acaba de salir con Karen. Alejandro le cuenta que el padre de Sofía lo llamó y le dijo que Eduardo trató de violarla. Eduardo comienza a pretender a Karen diciéndole que está muy hermosa. Isabela quiere tratar de que Alejandro vea las cosas diferente ya que supuestamente el señor Alfonso quería sacar algo de provecho pero él le insiste en que se hubiera sido distinto pero al mencionar a Eduardo lo dejó desconcertado. Isa le insiste en que quizás quería fastidiarlo así que le aconseja que mejor hable personalmente con Eduardo y le pida una buena explicación a lo que le sugiere que vayan a caminar a la playa y la víbora está a punto de besarlo pero Blanquita los interrumpe y se disculpa con ellos. La Isabela se enoja y le llama la atención. Mientras tanto Sofía se enoja con su padre y le dice que no debió contarle nada a Alejandro pero le aclara que alguien tenía que poner en su lugar a Eduardo. Mientras el santo Palomo lleva a Karen hasta su casa y le pide que salgan de nuevo al día siguiente ella como está muy enamorada acepta. La flaca le comenta a Sofía que encontró a Alejandro con Isabela y salieron a caminar así que Sofía le responde que ahora comprende por qué tiene tanta urgencia de divorciarse de ella. Alfonso se disculpa nuevamente con su hija por haber llamado a Alejandro y contarle todo pero ella le pide que ya no se preocupe. En ese preciso momento entra una llamada de Alejandro. Sofía se sorprende mucho pero le hace saber que ya no tiene ningún interés en él así que le pide que la deje en paz. Alejandro se molesta. Maximiliano le escribe a Vanessa. Ernesto se da cuenta y se dice a sí mismo que no va a permitir que le quite a su mujer. Por otro lado Huguito le dice a la señora Lucía que Alejandro salió muy temprano. Álvaro le comenta a Eduardo que cada día tendrán más de su lado a Rebeca ya que su hermana la está obligando a trabajar en la fonda. Alejandro llega en ese momento y empieza a reclamarle a Eduardo por todo lo que le hizo a Sofía. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.